Música Pero entonces ahí empezamos a ver las dependencias de gobierno que queríamos que nos ayudaran para hacer el puente creíamos muy fácil que nos iban a dar todo ¿Ya revisamos esto? Por el momento es imposible hacerlo ¿Pero qué entonces? Cómplense un billetito de lotería tal vez con un poco de suerte ¿Quién sabe? Es que se puede salir cabrón Allí está, ahí está y la técnica cabrón ¿Quién cree que va a poner la técnica? ¿A poco cree que don Enrique va a hacer los trazos del camino? Los planos después A veces, como decimos vulgarmente, yo no quería rajar ¿Verdad? Pero decimos, vamos a echarle ganas y cuando unos nos descontrolaban venían otros y nos animaban y así, excesivamente así seguimos ¿Saben qué, señores? Lo que vamos a hacer es vayan a la calle Victoria número 37 Ahí está un ingeniero que yo conozco Alguien estuvo vigilando la construcción del puente Es otra cosa que me han comentado Don Martimiano le estuvo vigilando el tiempo Estaba ahí sentadito en un cerro ¿Quién es Enrique Lozera? Yo ¿Quién es eso? No sé Qué buen puentecito se echaron, ¿eh? Por hablar ¿Y a quién cabrón le pidieron permiso? Pues a nuestra necesidad que teníamos por no tener donde pasar Pues ya se lo llevó la chingada a todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!